Viajar con peques no es fácil. Nos enrollamos más. Vamos a dejar a estos chicos que... ¿Pero qué ocurre? Mira, y vamos a ser sinceros. ¿Por qué? Por si hagas. Nos trocó plegarlo, dejarlo incluso a un lado escondido entre los matorrales. ¡Muy buenas a todos! Arrancamos un nuevo vídeo. Ojo con este vídeo. Nos habéis preguntado muchísimo por él si teníamos algún vídeo parecido. Y no lo habíamos hecho hasta hoy. En diferentes vídeos hemos recibido preguntas de este tema. Y hemos dicho, pues vamos a condensarlas todas en un solo vídeo. Y así podemos... Porque viajar con niños genera mucha, mucha curiosidad e incertidumbre. Este vídeo es desde nuestra experiencia, como todos los vídeos. Así que esperamos que te pueda servir. Vamos a hablar acerca de 10 puntos que creemos que son los más importantes. Y empezamos con el primero. Punto número 1, familia. ¿En qué se entretienen cuando viajamos? Pues cuando vamos de viaje, vamos a ver, la primera hora, normalmente hora y media, suelen aguantar. Que si pa, que si no sé qué. Que si chillo, que si papá, que si mamá, que si... Ah, uh, lloran, ríen. ¿Pero qué ocurre? Llega la primera hora y media, hora, hora y media de viaje y empiezan las uñas a salir. Así que hay que cortar, aquí hay que cortar la situación. Y pues nosotros a qué recurrimos, pues algún tipo de juguetes, tipo muñequitos, algunos libros de pintar que no manchen. Tenemos una pizarra imantada que eso a Ider, por ejemplo, lo entretiene mucho. Correcto, correcto. Y ya como último recurso que también lo usamos es la tablet. Que les ponemos aquí la tablet cada vez que elija uno los dibujos y pues se ponen un capítulo y así podemos aguantaros un poquito más. Ojo, si podemos, intentamos aprovechar momentos en que ellos puedan hacer la siestecilla y demás para pegar tironcillos. Que no siempre es posible. Y no nos tiramos de los pelos porque las tablets, las tecnologías han venido para quedarse. Y ellos van a crecer con esto. Entonces, evidentemente, con un control... Con un control y respeto se pueden usar. Punto número dos. ¿Qué metemos en la mochila? ¿En la mochila de qué? En la mochila de cuando nos vamos de ruta. ¿Qué ocurre? Dos mochilas. Ahí hay que meter casi de todo. Bueno, nosotros solemos llevar dos mochilas porque también llevamos algo de equipo, de grabación. Entonces, como apoyo también nos viene bien. Pero ojo, sin eso yo creo que más de una vez hubiéramos llevado dos mochilas. Sí, llevamos pues agua para los peques y para nosotros, siempre algo de comer, que tenemos unos tuppers plegables que son ideales de silicona. Que ahí metemos fruta o algunas papas, algunos panecillos, bocatas. Correcto. Y súper bien para llevarlo porque siempre hay que llevar comida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sacamos de esa comida, los gastamos, volvemos a plegar el tupper y el tupper se queda como un librito fino. Entonces, es perfecto. Y también pues crema solar, alguna chaqueta por si acaso hace más fresquete, bolras. Bueno, en los toallitos, lo típico. Una bolsa, siempre llevamos una bolsa. Una bolsa vacía, correcto. Una bolsa vacía. ¿Por qué? Por si acaso. Tercer punto. Una vez organizamos la ruta que queremos hacer, hemos llegado a un destino, nos apetece ir a pasear. ¿Qué ocurre? Tenemos que tener mucho ojo con lo que hemos elegido. ¿Por qué? No todas las rutas ni todos los paseos están adaptados para según qué tipo de edades. Evidentemente, eso tenemos que controlarlo. Y luego viene otra cosa que sí que nos ha ocurrido a nosotros. Y es, ¿llevamos carro o no llevamos carro? Pues como decimos, muchas de las rutas o de los caminos no están adaptados. Tenemos que averiguar si nos va a hacer falta o no nos va a hacer falta para así evitarnos un problema. Nosotros, un par de ocasiones nos ocurrió que el carro no era la mejor opción, nos tocó plegarlo, dejarlo incluso a un lado escondido entre los matorrales y volver a por él. Así que decidimos que a partir de ese momento, la mochila de porteo iba a ser nuestro mejor aliado. Ya que en la ciudad, en muchas ocasiones lo era, porque no iba a serlo en la autocaravana. Así que, bueno, la mochila de porteo normalmente iba también en la mochila. Y en cualquier momento, cuando se cansaba, cuando era hora de descansar o cuando la nena se subía a la mochila y apañado. Ahora, se acabó la mochila de porteo. Y creemos que con la edad que tiene, quizá en alguna ocasión nos limite un poco, pero estamos aquí para jugar, ¿no? Importante decir que, claro, evidentemente todo depende de la edad. Eider está tocando los... Tres años y medio. Exacto, los tres años y medio. Y por su peso y tal, pues ya empieza a ser un poquito más correoso cargar con ella. Entonces, preferimos adaptarla al camino. O sea, enseñarla a que tiene que caminar, a que coja resistencia y a que siga aprendiendo a disfrutar ella misma del camino. Evidentemente, la edad que tiene es la que tiene. Pero si poquito a poco ella va aprendiendo a hacer estas rutas, a caminar, siempre se adaptará mucho más fácil. Algo que nos preguntáis también mucho respecto a esto de las rutas es que, ¿cómo que andan tanto? Y yo creo que es una cosa de entrenar un poquito. Entonces, ellos están acostumbrados a andar mucho. No empezamos a hacer rutas súper largas, sino que ha sido algo progresivo. Es importante ir con ellos, acompañándoles, haciendo que las rutas sean divertidas para que si no, no quieren ni siquiera salir. Pero si les vas hablando, diciéndole cosas, contando cuentos y demás, pues al final les gusta. Se sienten parte del camino, de la ruta y están a gusto y les gusta hacer rutas. Y ellos van aguantando por eso, porque ha sido algo progresivo. El primer día no les puedes meter una barbaridad, pero sí poquito a poco. Y si lo haces de forma continua, no una vez y hasta dentro de dos meses no lo haces otra vez, pues entonces ellos van cogiendo la marcha. Hay que decir que si se les hace atractivo, ellos aguantan mucho, evidentemente, dentro de sus posibilidades. Cuarto punto. Antes de salir a empezar una ruta, muy importante, como un ritual, siempre hay que hacer pipi. Pipi y cubrir todas las necesidades que se tengan, porque si no, salen por la puerta y hacen... Tengo pipi. Tengo sed. Pero si acabo de salir, tengo sed. Quiero agua. Si acabamos de salir. Claro, nosotros como padres debemos de anticiparnos a esas necesidades básicas. Y por lo menos si podemos evitar uno o dos parones, pues oye, adelantaremos un poquito más. Correcto, porque tenemos que tener en cuenta que si hay un parque, papi, hay que parar sí o sí. Así que en el tiempo de la ruta tenemos que tener en cuenta que parque es igual a parada. Ojo, es lo más importante. Para los peques, posiblemente, como hemos dicho en el punto anterior, una ruta puede ser atractiva, pero más que un parque no. Así que si hay parque, hay que cederles un ratito de parque. Quinto punto. Dentro de la autocaravana tenemos que tener un espacio dedicado a los niños. Nosotros tenemos en un armario un par de cajones que ellos pueden acceder y ahí tienen cuentos, puzzles, juegos de mesa, etc. Para que puedan acceder y cogerlo. Tienen que tener su lugar muy localizado. Claro, es importante porque así ellos se sienten más autónomos y a la hora de querer elegir un juego, pues ellos si son capaces, evidentemente, tienen la altura necesaria y lo que sea, ellos pueden acceder, ir cambiando de juegos. Siempre habrá que estar atentos porque la autocaravana se convertirá en una jungla, igual que las casas. Pero bueno, es así, es importante que ellos tengan su propio espacio y puedan acceder a él. Sexto punto. ¿Qué tipo de juegos tenemos? Pues como he comentado anteriormente, puzzles. Puzzles es el top. Cuaderno de colorines y pinturas, el top 2. Bueno, a ver, es verdad que el top 1 podría ser el top 1 y el top 2. El de los puzzles es una barbaridad. Sí, puzzles es muchísimo. Luego también tenemos pues algunas piezas de construcción, una casita de juguetes, muchos cuentos de leer, juegos de mesa, el bingo, el uno, el grábulo, el de pesca, lo más. Y luego tenemos también, que hemos adquirido hace poco, un juego de petanca y un juego de la yenca, que tienes que ir sacando palitos y que lo utilizan para todo. Porque eso sí, es muy importante que los juegos puedan ser para muchas cosas, que sirva para muchas cosas. Claro, contra más usos le des, más puente tenido puede estar. Claro, porque cada vez le da un uso. Eso no falla. Importante, yo creo que el juego que más les flipa. Bueno, hemos dicho lo del puzzle, pero espera, alto, alto, que igual este también se mete por ahí arriba. Vale, un cubo de playa, unas palas y unos rastrillos. Ellos, en cuanto vean un montículo de tierra o piedras, ahí van con eso. Sirve para verano y para invierno. No falla. Así que también, si lo llevamos, nosotros lo llevamos en el maletero y a la mínima va para afuera. Séptimo punto. Como hemos dicho antes, la autocaravana puede convertirse en un auténtico campo de batalla. Eso tenemos que tenerlo asumido. ¿Quiero empezar a viajar en autocaravana, en furgo, en caravana? Alto, vamos con niños. Esto va a ser un campo de batalla. Es muy importante que tengan las normas claras y que sepan que cuando terminan con una cosa hay que recoger y sacar otra, porque si no va a ser una locura. Entonces, con tal de tener eso claro y que ellos vean la autocaravana lo más recogida posible, porque también eso les da tranquilidad. Contra más alborotado está todo, ellos más alborotan. Será importante interiorizar esto porque para nosotros mismos como adultos, a mí personalmente me ha costado, me sigue costando, lo reconozco, pero es importante porque eso nos ayudará al bienestar del equipo. Correcto. Octavo punto, ya hemos hablado de él un poco antes, de que durante el viaje a veces cogen la tablet y demás, pues cuando estamos parados también le gusta a veces la tablet. Y tenemos la televisión que nuestra antena va pachipachá y entonces lo que tenemos es un USB con películas, películas que le gustan a uno y películas que le gustan a otro. Muy importante que haya variedad de películas. Correcto. Y que cada vez elija uno. Esto nosotros lo tenemos muy claro, si uno elige para comer, el otro elige para cenar, que es normalmente cuando les dejamos ver dibujos. Entonces, y si no, utilizamos plataformas donde hay películas y o elige uno o elige otro. A las horas de comer y cenar normalmente vemos algo y cada vez elige uno. Así que el USB o plataformas con películas es ideal para ellos. Punto número 9. Y estamos acabando. Hay muchas veces que los horarios se complican, se complican, no hay rutina. Estamos de vacaciones, va todo por el aire. Entonces llegamos tarde a la autocaravana y los niños van pringados de arriba abajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Duchita de cazo de toda la vida. Cazo con agua calentita, recatrar, recatrar, jaboncito, recatrar, recatrar. Sí, porque hay que decir que el boiler tarda entre un cuarto de hora, 20 minutos en que el agua esté perfecta. Entonces, claro, llegamos cansados. No es momento. No. Entonces, calentamos un cacito de agua. Ojo, hay que encenderlo para los mayores, pero para los pequeños, cacito con agua. Rápido. Sí, no, porque no hay aire, si lo das tostadito, le flipa. Le gusta muchísimo más. Entonces, claro, es un buen tip. Este es nuestro trucazo de llegar tarde. Y ya como décimo y último punto, que más bien que un punto, un consejo o un tip, va a ser una reflexión. Y es que, como ya hemos dicho antes, viajar con peques no es fácil. Hay que tener por lo menos esto claro, porque hay veces que dices, madre mía, pero es que se ve que todo no se ve que todo. Mentira. Mira, y vamos a ser sinceros. Los nómadas charlatanes salen, viajan, graban y disfrutan y se lo pasan pipa. Los niños siempre son felices. Sí, pero hay una parte que evidentemente no podemos mostrar. Nosotros nos enfadamos, nosotros discutimos. Los peques lloran. Como toda la familia. Los peques pasan malos ratos. Eso ocurre. Claro. Y es importante saber qué va a ocurrir, por mucho que tú veas el vídeo de una familia que se lo está pasando pipa. No va a cambiar. Y salen pringados y hay que luego no sé qué y luego no sé cuántos y patín y patán. Es normal. Y ahora no quiero cenar esto, ahora no me apetece, no sé menos a la pata. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre en casa ocurre en la autocaravana en un espacio más pequeño. Exacto. Al ser el espacio más pequeño también como que toma más dimensión, porque al final no nos podemos refugiar en irnos a otra habitación. Me voy a mi habitación. No, al final estamos metidos en 6, 7, 8 metros cuadrados y hay que sobrevivir allí dentro. Entonces, importante ser un buen equipo. Cuando nos enfademos, que es lo más normal del mundo, coger aire. Si hace falta irse uno un poquito al último rincón de allí y el otro que se siente en la cabina. Ahí donde tenemos a los niños ahora. Coger aire y a partir de ahí tomar decisiones y que esto pasa. Y para adelante. Pero que no todo es de color de rosa, que es normal. Que nos podemos decir cómo es una pareja los dos solos viajando, porque no lo hemos vivido. Pero que con niños no es fácil. Es divertidísimo. Da muchísima vitalidad y muchísimas experiencias diferentes. Pero tiene sus momentos duros, evidentemente. Esperamos que os haya gustado. Que por lo menos os haya dado alguna idea. O sobre todo, si vosotros tenéis peques a día de hoy y hay algo que no hayamos dicho y quisierais añadir. Dejádnoslo en comentarios, porque nos encantaría saberlo. Luego, habéis estado con una etapa con peques. Bueno, ya son mayores. Ya no van con... O incluso hay mucho que decir. No, ya no viajan ni con nosotros. Pero teníais algún truco o alguna... Algo que hicierais que os sirviera, os ayudara en ruta. Pues nos encantaría también saberlo. Y sobre todo, también, todos aquellos que queráis iniciaros en este mundo. Y si os ha quedado alguna duda, por favor, dejádnosla en comentarios. Que entre nosotros y la comunidad seguro que os podemos ayudar. Venga, vamos. Ya está aquí el vídeo de hoy, familia. Me interrumban más. Papi, ya no nos enrollamos más. Vamos a dejar a estos chicos que... ¿Te despides? Vale, va. Venga, papi. Terminamos ya el vídeo. Vamos a despedirnos. ¡Ay, qué problema! Todavía no, tranquila. No puedo. No puedo. Hasta la semana que viene. Que ruido, mamita. Ay, no puedo parar. No podía verme con ti. Ya está, ya se puede apagar la cámara si quieres. No puedo parar ¿Puedo ir cerrando? ¡Sí! ¡No quiero volver a ver! ¿Te dejas salir? ¡Sí! ¡Chico, ya hemos acabado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!